Hola Youtube, ¿cómo estamos? Soy Darius Tunes, un nuevo video del canal, esta vez como estáis viendo nos encontramos en Pokémon Shadowdown, algunas replays que tengo grabadas de VGC Y bueno, ahora que se pueden tener, como veis, los legendarios, este tío no tenía ninguno, pero bueno, el caso yo tenía a mi Kyogre primigenio con Jolteon, que bueno ya sabéis que eso destroza Como trueno no puede fallar cuando tienes el lluvia y el mar primordial, creo que se llama, la habilidad de Kyogre hace que haya lluvia mientras Kyogre está en combate Mira bastante bien, creo que bueno, no me da muchos problemas el tío este la verdad Y nada, como pensaba que menos os iba a proteger en este turno, es decir, y atacar con el Hayden Power de tierra al Electro ¿Electro se llama? Sí, creo que sí, estoy ahora mismo un poco agilipollado Y bueno, nada, me han dormido a Jolteon, supongo que ahora sacaré al Chinchou o al Mewtwo Sí, sacará al Chinchou, el Chinchou lo tengo con una Violita y lo que tengo con este Pokémon es que No me acuerdo ahora mismo de cómo se llama el ataque, pero es que hace que todos los atacas de tipo normal se conviertan en eléctrico Y bueno, también tiro la Danza Lluvia y básicamente lo que hago es para que Jolteon no tenga mucho problema Y pueda seguir tirando los tronos aunque no esté Kyogre y encima si le ataco con Chinchou le voy a recuperar vida a Jolteon por la habilidad de absorber eléctrico Como veis aquí he utilizado descarga para darle vida a Jolteon Y bueno, me la jugué con el Entrono porque acabo de usar Danza Lluvia, suponía que iba a tener al Mega Charizari Porque es el que más estoy viendo últimamente, vaya, pero aquí ya he decidido cambiar a Jolteon Meto al... meto a Mewtwo Y bueno, nada, Rock Slide, se protege Bulbasaur Y bueno, consiguió flincharme a Chinchou Con Mewtwo ahora, en el siguiente turno, este lo tengo con la Mega Di, ¿vale? Es atacante especial Y bueno, me es inmune al... al Tóxico, no sé ahora mismo... al Sleep Powder, perdón Y bueno, nada, aquí sigue el otro con el Avalancha No va a durar ningún turno más, le tiro Hidrobomba con el Chinchou Y con Mewtwo lo utilizo Psycho Strike Y lo tiro al suelo Y bueno, nada, la verdad es que este equipo está muy bien Me gusta bastante Hay mejores, obviamente Están... el... estar con Cernias y Mega Cangas Cosas así Que están realmente rotísimas ahora mismo Vale Perdón O sea, no sé... Hay... vale En el caso, hay cosas que están muy rotas Como Cernias y demás Aquí no sé por qué me ha cambiado los lugares Vale Ahí está, colocado Eh... bueno, esta es... Oh, esta es con la técnica de la Trick Room Está... bueno Ya sabéis, la Trick Room que tenía... Que tuve... que monté gracias a Ramon Chu Que me la enseñó él Me gustó y bueno, está bastante bien Aquí lo hace bien al focusearme al Poligon 2 Aún así, como Rayquaza se ha busteado Me va a meter... me va a dar tiempo a meter la Trick Room Ya me he protegido con... Con Poligon Z, así que voy a utilizar última baza Pero se va a proteger Rayquaza Utilizo Swagger para darle el doble de ataque a Poligon Z Y bueno, como tengo una valla que le quita la confusión Pues no tengo problema Pero no sé por qué Swagger falla ahora Eh... no sé, lo han cambiado Aquí veis como tiro a Rayquaza De un solo Larrizor Eh... ahora no sé si lo voy a tirar de un Larrizor Pero le he metido el triataque al Silvion Supongo que el Larrizor se lo habrá metido al Silvion también Ahí está, tiro también a Silvion Eh... ahora mismo esto es un 2x2 Y si no me equivoco tengo a Blastoise y a Sackle Ahí está Eh... Blastoise con su Mega Evolución Sackle que lo tengo sin Shiny o Variagolor Porque me gusta más Y bueno, básicamente ahora lo que voy a hacer con Sackle Es buffarme las defensas Como un puto cabrón Y... nada No me va a hacer demasiado daño A partir de aquí Seguiría busteándome defensas Si no me equivoco Supongo que seguiría busteándome defensas Si no intentaré meter algún tóxico Y bueno, le meto al... Al Weevil, un Esfer Rural No lo consigo matar Y... bueno, ahora Creo que me la juego un poco a la suerte Si no me equivoco No, le meto el Water Pulse al Landorius Y el Sackle le meto tóxico Se va a morir el Weevil en este turno Y bueno, también este equipo está bastante bien Es muy divertido de jugar Si queréis os lo puedo dejar en la descripción O subido en un... En Mediafile o alguna cosa así Y bueno Vamos ya con la última partida de hoy Eso va a estar rápido lo que os digo Desde que estoy grabando replays Porque ahora mismo no tengo mucho tiempo Como estoy con la familia y demás Y bueno, la misma táctica de antes Con Kyogre Yolteon Le tiro sin alpin mal Al Trevenant porque quería tirar al Trevenant No sé por qué Tenía esa necesidad de primeras No tengo ni puta idea de por qué Bueno, se le meto el Rayo Yellow Le meto el Trueno a Cresselia Que no le hago una mierda Porque es defensivo especial Y bueno Ya a partir de aquí La cosa va a estar más o menos igualada Utilizo el Path Mental con Kyogre El Volteo Cambio con Yolteon Ya que no le hago una mierda Voy a cambiar a Mewtwo Si no me equivoco voy a intentar meterle al... Bueno, meter el Phantom Force El Trevenant, perdón El Rayo Hielo, Moody Water Con el Calma y la lluvia Les va a hacer daño Quieras que no El Shadow Ball que se lo meto Por meterle algo Podría haberle metido Pulso Origen No sé por qué Ah sí, porque es de objetivo único Pero bueno, en el caso ya Cambio a mi Gengar Que no sé por qué Creo que lo había visto venir Algo así tipo el Cresselia Con Trick Room y demás Por eso metí al Gengar Que lo tengo de Anoyer Si no me equivoco Bueno, le tiro el... Enveneno a Trevenant Le intento tirar un Shadow Ball Al Rey Uniclus Pero nada Al final me acaban matando a... A Mewtwo Con Jolteon ya Lo tiro a campo Le tiro Shadow Ball Al Rey Uniclus Joder, dos Shadow Ball Por cierto No, Shadow Ball y Dark Souls De Gengar Y bueno, ya Mawile Creo que este Pokémon Es el que más problemas Me podría haber dado Si se hubiera quedado Probablemente me hubiera ganado Porque si no me equivoco Aquí ahora lo tenía un 30% O cosa así Si se hubiera quedado Probablemente hubiera conseguido ganarme Porque Mawile puede contar muchísimo por culo Es un Pokémon que no sé por qué Siempre Muchísimo por culo Ya no se lo hago por tipos Y demás No sé exactamente cómo cogerlo Y bueno, nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Le deis like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo